En una zona, no les voy a decir cuál para no orientarlo, hay un funcionario público que entró a pelechar, entró a mejorar de condición, cambió auto, compró auto para la señora, cambió casa y vio cómo somos. Nosotros somos desconfiados por naturaleza. Ya entraron a averiguar cuál era el sueldo del funcionario. No alcanzaba ni para las ruedas del auto. Entonces le han puesto en el pago araña sin pata, porque nadie sabe cómo hizo la tela.